¿Se le ha ofrecido la cartera de justicia y derechos humanos? Desempeñando cualquier papel técnico. Porque perú no lo que usted dijo que se iba a juntar con sus futuros ministros, por eso le preguntamos. Es algo, bueno, es una decisión inminente, ¿no? Usted sería... Pero igual, a usted le convocaron, digamos... ¿De qué temas han conversado? La procuradora llegó minutos antes de las 12 a reunirse con Pedro Pablo Kuczynski ante la prensa. Se le acercaron a preguntarle si es que se le habría ofrecido la cartera de justicia. Ella dijo que prefería esperar a que termine la reunión para dar algunas declaraciones. Esta es la salida ya de la ex procuradora Julia Príncipe. Y ha dicho que ella siempre va a servir a su país, pero no ha querido decir si es que se le ha ofrecido la cartera de justicia. Ya solamente faltaría un nombre en la lista de ministros de Pedro Pablo Kuczynski que supuestamente revelará el día viernes. En cualquier momento vamos a estar con Katia Gutiérrez para que nos dé más detalles sobre lo ocurrido en San...